¿Qué es la sesión de la escena de Steve Klein? Para Reebok, con toda la gama de training and fitness. Sinceramente me han gustado porque son muy, muy ligeras, muy ligeras, tienen una flexibilidad que se puede ver y más que nada me quedo con lo ligero porque apenas notas que las llevas y... Eso es lo que me ha gustado, la verdad. Me ha gustado mucho. Aparte de la creatividad que maneja Steve Klein, me ha encantado también porque es personal, no deja que nadie se entrometa en su trabajo, le ha dejado el 100% de poderes para que él haga lo que quiera conveniente. Un grandísimo fotógrafo, muy creativo, que le hace una dedicación plena a cualquier foto. Yo creo que hoy la combinación ha sido perfecta. Y creo que ha sido una experiencia muy bonita y que me encantaría. Gracias.